6 de septiembre de 1968 El Consejo Nacional de Huelga solicitó oficialmente que se inicie el diálogo con las autoridades en declaración cursada el pasado día 4 de septiembre a la Presidencia de la República. Ratifica su disposición de entablar diálogo con las autoridades. Recuerda lo dicho por el Secretario de Gobernación el 22 de agosto y que nuestra proposición, que incluyó fijar condiciones para el diálogo, ha quedado en el vacío. En el escrito estudiantil se define como diálogo público aquel en el que el contenido de las argumentaciones de ambas partes sea conocido por todos los estudiantes, profesores y pueblo en general a través de los medios de difusión y que se realice en condiciones que permitan que los representantes de ambas partes puedan poner a consideración de sus representados las posiciones expresadas. El Consejo Nacional de Huelga agrega que sólo pone como condición que el diálogo sea público y cese la represión. Las autoridades no han hecho ningún comentario acerca de esta propuesta. También siguen guardando silencio sobre el documento de gobernación publicado por la Coalición de Maestros en que se prueba que Valentín Campa está encarcelado por sus ideas políticas. El representante de los profesores de una facultad ante la coalición comentó Si como lo afirma Díaz Ordaz, Valentín Campa no es preso político hoy sabemos que Prevención Social de Gobernación ha avalado que sea mantenido en Lecumberri exclusivamente por sus ideas políticas. Se ha intensificado en toda la capital la vigilancia policíaca. Se acentúa en los lugares de mayor concentración de personas sobre todo en zonas fabriles y de oficinas públicas. Al tiempo que las brigadas del Consejo Nacional de Huelga siguen haciendo mítines relámpago e intercambios abiertos en las calles crece el número de sus miembros arrestados y golpeados. Se habla de una lista de desaparecidos que se dará a conocer próximamente. No lejos del monumento a Obregón sobre insurgentes un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM fue asaltado y golpeado por desconocidos que lo agredieron mientras repartía volantes y voteaba entre los automovilistas. Tres estudiantes fueron secuestrados por policías a bordo de una patrulla en las cercanías de la estación de Buenavista. Una camioneta del Jardín Botánico de la UNAM en la que viajaban estudiantes de la Facultad de Ciencias fue ametrallada en las Capozalco desde un automóvil sin placas que huyó a toda velocidad sin que intervinieran patrullas de policía apostadas cerca del lugar. Los granaderos disolvieron brutalmente una brigada de estudiantes de física del Politécnico que realizaba un mítin en el mercado Morelos y arrestaron a un buen número de jóvenes. La Procuraduría de la República comunicó que hoy fueron consignados dos estudiantes del Politécnico y de Chapingo. Por otra parte, los habitantes de Topilejo reunidos en la Asamblea General decidieron apoyar el movimiento estudiantil y crearon un comité de ayuda permanente. Diversas brigadas del CNH dieron asesoría jurídica a los habitantes de este poblado en relación con la negativa de una línea de autobuses a pagar indemnización por los fallecidos a raíz de un accidente provocado por uno de sus choferes. Después, la asesoría estudiantil se amplió a otras especialidades como medicina, agronomía, ingeniería y arquitectura y a otros pueblos situados al pie de la Jusco. Un grupo de taxistas y la recién creada Coalición de Trabajadores de Enseñanza Media y Superior expresaron su apoyo al pliego del Consejo Nacional de Huelga y su adhesión al movimiento Pro Libertades Democráticas. El CNH comunicó haber recibido también las adhesiones del Frente Auténtico de Trabajadores y de la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos que han iniciado una campaña Pro Libertad de Presos Políticos en todo el continente. Esto ocurrió el día de hoy, 6 de septiembre de 1968. Pro Libertad decuradur Batista Pro Libertad de Presos Políticos en Colombia Pro Libertad de fears íben Marí ��ís Gracias.